El sociólogo Miguel España destaca la importancia de las redes sociales ante desastres naturales, sobre todo porque a través de estas se puede obtener de primera mano junto a medios de comunicación lo que está ocurriendo desde el lugar de los hechos. Tiene una gran importancia de que aún la persona que está más metida en el corazón de Bozahuá, en Musahuá, por ejemplo, tenga un celular y tenga acceso a internet y tenga una red social para así comunicar lo que está pasando en esas comunidades que nosotros, los del Pacífico y a veces los del Norte, nos olvidamos de que existen esas comunidades, un montón de comunidades que están en el olvido y que es necesario ahora, como el aprendizaje que nos deja estos huracanes, es de que realmente se debe de pensar para el futuro de Nicaragua dentro de una planificación de desarrollo en todos los niveles integrar realmente, integrarnos con la costa caribe generando mayores riquezas, mayor desarrollo en infraestructura, pero digamos pensando desde el punto de vista de los desastres o fenómenos naturales que pueden acaecer en esos lugares para ir avanzando hacia la prevención. Por último, creo yo que es importantísimo también considerar lo siguiente, de no revictimizar a las víctimas de producto de este desastre social que ha provocado este fenómeno natural extremo, como son Eta y Iota. ¿Cómo se revictimiza? Bueno, usted le da un saquito de frijol y se toma la foto y después la monta en sus redes sociales. El sociólogo dijo que a través de las redes también se puede crear empatía y de esta manera solidarizarse con las personas refugiadas. Ante las situaciones de necesidad de emergencia como la que hemos estado viviendo, producto del huracán Eta y después el Iota, es de que existe la posibilidad de generar solidaridad y empatía en las personas. La empatía es connatural a las personas porque es parte de la constitución neurológica de todas las personas a través de lo que se denominan las neuronas espejos, a través de las cuales podemos nosotros crear empatía, o sea, ponernos en los zapatos de las demás personas que sufren al ver el sufrimiento. Pero debemos también ser más claros y conscientes de verificar las fuentes de información porque pueden haber personas malintencionadas con otros intereses que pueden utilizar las redes para el autobeneficio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.